... Jóvenes, muy buenos días. El tema de nuestro conversatorio de hoy es Tres teorías sobre el trabajo. Este tema es especialmente relevante para el curso de gestión del talento humano por cuanto la gestión del talento humano consiste en trabajar de modo efectivo, eficiente y óptimo con los trabajadores. No podemos tomar al talento humano como algo que está dado en la empresa y que funciona por sí solo. La labor del empresario es justamente saber cómo gestionar personas. El empresario no sólo se trata de gestionar dinero, o gestionar cosas, o gestionar productos, sino de gestionar una organización y una organización es ante todo personas. Cuando se gestiona bien a las personas lo que es el tema de productos, el tema de dinero, el tema de ventas, muy probablemente va a ir bien, pero todo parte de una infraestructura organizativa de seres humanos. Bien, en cuanto al trabajo, vamos a tratar un poco los temas que son las condiciones laborales, el contenido del trabajo y también la cuestión de los salarios que obviamente son muy relevantes para este curso. Iniciamos con tres teorías del trabajo. Veamos la primera teoría. La primera teoría sobre el trabajo que vamos a tratar es la teoría del capital humano. La teoría del capital humano fue planteada más o menos en la década de los 60 por economistas y sociólogos. El economista más destacado en este tema del planteamiento capital humano es el neoclásico Gary Becker que en el año 1964 ha escribido un libro justamente titulado Capital Humano y también tenemos las interesantes investigaciones del sociólogo Keodor Schultz. Ok, lo que nos dice la teoría del capital humano es que la distinción entre capital y trabajo es una distinción artificial. Muchas veces pensamos el capital son las cosas físicas, las maquinarias, las computadoras o pensamos en el dinero inicial que se pone en una empresa o cosas así. Lo que nos va a decir la teoría del capital humano es que nosotros los seres humanos mismos que nos conseguimos como mero factor trabajo somos también factor capital. Capital que se constituye y mejora en base a inversiones. Un capital de rendimientos a partir de las inversiones. Ahora bien, en ese contexto nosotros como seres humanos ¿cómo podemos constituirnos como formas de capital? ¿Cuál es la inversión que realizamos en nosotros mismos para obtener un rendimiento? Lo que plantea la teoría del capital humano es que la inversión fundamental de la persona es la inversión en educación. Es decir, nosotros mismos nos formamos con ciertas habilidades somos ingenieros, doctores, economistas, administradores, contadores, etc. nos formamos ciertas habilidades obtenemos ciertos grados académicos títulos profesionales, títulos de institutos, diplomados, maestrías, doctorados, PhD, etc. Y todo ese conjunto de formación es una inversión que realizamos porque cuesta dinero. Incluso si tú te formaras en una universidad pública donde no tuvieras que pagar nada o en alguna institución pública incluso ahí tiene un costo de inversión que es el que los economistas llamamos costo de oportunidad. El costo de oportunidad significa básicamente que si tú haces una cosa determinada estás dejando hacer otra. Por ejemplo, si estás estudiando el fin de semana para tu examen estás dejando de estar con la familia o estás dejando de salir con la enamorada. Entonces, ese costo de estudiar si bien no es monetario es un costo real, es un costo de oportunidad porque deja hacer otra cosa. Igual, cuando uno se educa muchas veces lo que sucede es que no puede trabajar o no puede tener un trabajo a tiempo completo o en caso de tener un trabajo a tiempo completo tiene bastante extenuación física y se le agota el tema del tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo digo formarme en una universidad probablemente no estoy taxeando. En cambio, si me dedico directamente a hacer taxi cuando salgo de la escuela secundaria en vez de entrar a una universidad o a un instituto de formación superior si lo que hago es directamente dedicarme a obtener ingresos estoy en la visión de la teoría del capital humano tal vez realizando una mala inversión. ¿Por qué? Porque para la teoría del capital humano tú puedes invertir en el presente en tu educación con la idea de que en el futuro cuando tú trabajes con esa formación vas a ganar más de lo que estás dejando de ganar en el presente. Así, uno puede pasársela taxeando toda su vida pero taxe apenas termina el colegio o otra opción que tiene es formarse. Seguir una carrera terminarla y a partir de ahí trabajar con esa formación. El nivel de ingresos que generará teniendo un título va a ser mayor que el nivel de ingresos que generaría si es que trabajara directamente. En términos generales eso es lo que nos dice la teoría del capital humano. Aquí tengo una cita referencial por ejemplo que nos dice lo siguiente esta teoría de inspiración neoclásica que es el paradigma dominante de la teoría económica añade el problema de maximizar los salarios a lo largo de la vida del individuo el de la educación. El trabajador ha de elegir entre trabajo ocio o invertir en capital. Trabajo ¿qué significa? Por ejemplo irme a taxear a hacer taxi apenas venía en el colegio. Ocio no hago nada me pongo a pagar invertir en capital invertir en capital y capital humano como lo que están haciendo ustedes ustedes están haciendo una inversión en capital humano desde que están estudiando en un instituto superior ¿no? para obtener habilidades que les permiten generar un mejor ingreso luego. A nivel macroeconómico continúa la cita esta teoría incorpora la formación de la mano de obra en la función de producción considerándola como un factor productivo más. Entonces no solo está el factor de trabajo pasivo en la función de producción sino también está las habilidades incorporadas en trabajadores. Desde el punto de vista microeconómico explico una relación de causalidad entre la formación de la mano de obra la productividad y los salarios llegándose a la conclusión de que la formación reduce la probabilidad de estar desempleado. Entonces ¿cuál es la relación? A mayor formación a mayor inversión en capital humano mayor productividad y a mayor productividad mayores niveles de salarios. y también se dice que si estás formado tienes menos probabilidades de estar desempleado que la persona que no tiene una formación académica o superior. Bien pasemos a la segunda teoría la segunda teoría es la teoría de los salarios de eficiencia la teoría de los salarios de eficiencia nos habla de una causalidad inversa a la que plantea la teoría ortodoxa lo que nos dice la teoría de los salarios de eficiencia es que si tú le pagas un salario relativamente alto a los trabajadores tú puedes obtener que este trabajador sea más eficiente por lo general lo que dice la teoría ortodoxa es que los salarios se corresponden con la productividad marginal del trabajador ¿qué nos quiere decir esto? que si el trabajador es más eficiente por tanto se le va a pagar más lo que nos dice la teoría de los salarios de eficiencia una teoría de inspiración neokeynesiana es que también hay una dinámica inversa que si tú a una persona le pagas más la puedes estar incentivando a que trabaje mejor ahora bien ¿por qué un empresario debería estar interesado o podría estar interesado en pagarle un poco más o pagarle más a una persona? acá nos dan algunos argumentos por los cuales se justifican los salarios de eficiencia estos argumentos son dados por el economista David Gomer en su famosa obra de macroeconomía avanzada él dice primero un salario más alto incrementa el consumo alimenticio de los trabajadores y por tanto los hace más productivos esto sobre todo vale para economías subdesavoyadas cuando tú tienes una economía subdesavoyada donde bastante la gente sufre de malnutrición lo que sucede es que van a ser poco productivos en el trabajo por el mismo hecho de que vienen cansados están desnutridos no pueden prestar tanta atención entonces el darle un poco más de salario hace que puedan alimentarse mejor y sean más productivos obviamente para una economía ya desarrollada donde la bruna no es un problema este efecto ya no es tan significativo ¿no? segundo un salario más alto puede incrementar el esfuerzo de los trabajadores en situaciones donde la empresa no puede monitorearlo perfectamente ¿qué quiere decir esto? si tú le pagas un buen salario a un trabajador es probable que este trabajador se sienta más incentivado a realizar bien su labor de hecho el trabajador podría pensar estoy ganando un buen nivel de salario tengo que justificar mi salario hay un mecanismo psicológico que si gano más en cierto modo debo hacer las cosas bien para justificar que estoy ganando más entonces cuando se da ese efecto psicológico en el trabajador no es necesario estarlo persiguiendo cada rato para ver si cumple no ¿por qué? porque el trabajador ya tiene incorporado una supervisión sobre sí mismo en cierto modo en el sentido de que tiene que justificar un salario más alto esto le da más costos al empresario porque a veces hay que invertir en lo que es la supervisión de los trabajadores y la supervisión de los trabajadores se basa en el supuesto de que los trabajadores de por sí no tienen los suficientes incentivos para hacer todo lo productivo que podrían o deberían ser los salarios de eficiencia ayudan a minimizar el efecto y ese costo implican la supervisión tercero pagar un salario más alto puede mejorar las habilidades de los trabajadores en dimensiones que las empresas no pueden ver específicamente si los trabajadores más cualificados tienen salarios de reserva más altos ofrecer un salario más alto aumenta la cualificación promedio de los postulantes por ejemplo ustedes como empresarios ponen un anuncio en el periódico requiero este gerente administrativo con experiencia mínima de tantos años grado académico octavo y con si ustedes en el anuncio por ejemplo ponen que el nivel de salario va a ser relativamente bajo digamos un salario de unos mil soles en el perú para un gerente administrativo lo más probable es que los postulantes que envíen currículum vital a tu empresa no sean los más calificados no sean aquellos que tienen más capacidad o más formación o más experiencia porque los que tienen más formación más capacidad y más experiencia van a enviar su currículum vital a empresas que estén promocionando que pagan un salario mayor entonces lo que nos dice aquí es que la tercera razón para justificar los salarios de eficiencia es que si un empresario pone un salario un poco mayor tiende a atraer a los mejores elementos del mercado laboral o sea hay una señal o sea de decir yo pago bastante es como decir yo quiero que acá venga la gente buena y ahí hay un tema que también eso desincentiva a las personas que no tienen tantas calificaciones ¿por qué razón? porque ellas hacen la idea de que por ese nivel de salario van a tener que competir con personas mucho más calificadas es por eso que se dice que se aumenta el nivel de cualificación promedio de los postulantes finalmente como cuarto motivo está que un salario alto puede generar lealtad de los trabajadores y así inducirlo a un mayor esfuerzo a la inversa un salario bajo puede causar molestia y deseo de renunciar ¿cómo es esto? si uno tiene un salario alto uno en cierto modo siente que está bien que tiene buenas condiciones de trabajo que es apreciado en la organización y en ese sentido se genera una lealtad con la organización o sea el tema de que a uno le pague más tiene un efecto también de decir yo me siento bien con esta organización y por tanto no la voy a dejar fácilmente ¿no? y también se cumple lo inverso si alguien le paga un bajo salario esta persona va a estar desmotivada en el trabajo tal vez no va a ser tan productivo tal vez vamos a tener que perseguirlo para supervisarlo a ver si está cumpliendo o no está cumpliendo y esta persona fácilmente encuentra un trabajo mejor y renuncia porque no tiene una lealtad con la organización entonces ese es un cuarto efecto de los salarios de eficiencia de hecho hay un modelo del economista Joseph Stiles junto con Shapiro que plantea matemáticamente una modelización sobre este tema de los salarios de eficiencia hay toda una teorización en el enfoque neokeynesiano en torno a este problema o a esta cuestión mejor dicho la tercera y última teoría que vamos a revisar sobre los mercados laborales y lo que es el factor trabajo es la teoría de los mercados duales lo que nos dice la teoría económica convencional es que los trabajadores acceden a puestos de trabajo en función de su productividad marginal o a la inversa los empresarios contratan trabajadores en función de su productividad marginal ¿qué quiere decir esto? de cuánto pueden aportar adicionalmente a la producción en ese sentido la única variable relevante es la productividad del trabajador individual y una de las predicciones de la teoría neoclásica es que las diferencias de salarios entre personas de distintos sexos o de distintas edades o de distintas razas o condiciones sociales va a ir esas diferencias van a irse progresivamente eliminando ¿por qué factor? porque al final lo único que va a contar va a ser la calificación la productividad de la persona en cuestión independientemente de su segmento su base u otro tipo de características pues bien la teoría de los mercados duales pone seriamente en cuestión este postulado neoclásico en específico la teoría de los mercados duales distingue que hay dos tipos de mercados de trabajo no un solo tipo de mercado de trabajo y ese es otro punto en que golpea fuertemente a la teoría neoclásica u ortodoxa sobre los mercados laborales porque la teoría ortodoxa consigue un mercado laboral homogéneo sobre todo en lo que son sus análisis macro y también sus análisis micro a grandes rasgos en cambio la teoría de los mercados duales es una teoría de los economistas institucionalistas dice que hay dos mercados un mercado primario y un mercado secundario ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre estos dos mercados? bueno acá podríamos ayudarnos de esta cita de Vichel Rage y de demás investigadores ¿no? de un artículo publicado en la revista American Economy Review el artículo titula mercados duales de trabajo una teoría de la segmentación del mercado de trabajo nos dicen los mercados primarios y secundarios para usar la terminología de la teoría del mercado dual se diferencian principalmente por características de estabilidad los empleos primarios requieren y desarrollan hábitos de trabajo estable las habilidades son frecuentemente adquiridas en el trabajo los salarios son relativamente altos y hay ascensos laborales los empleos secundarios no requieren y frecuentemente desincentivan los hábitos de trabajo estable los salarios son bajos la votación es alta las posibilidades son pocas los empleos secundarios son principalmente aunque no exclusivamente ocupados por trabajadores minorías mujeres y jóvenes lo que nos están diciendo los institucionalistas es que en la distribución del factor trabajo como la gente es contratada por las empresas no únicamente vale el aspecto técnico de la productividad marginal que posturan los economistas neoclásicos sino que son determinantes aspectos de la estructura social en que opera la economía lo que nos está diciendo es que los trabajadores de minorías digamos este minorías étnicas minorías raciales minorías religiosas las mujeres y los jóvenes tienden a estar en los mercados secundarios obviamente en los últimos años las mujeres han obtenido progresos en lo que es el tema de acceso a mejores salarios no obstante existen varios estudios que demuestran que las mujeres ganan relativamente menos que los hombres hay una brecha y es una brecha que sigue existiendo aunque es una brecha que se va acortando al menos en países como Estados Unidos y Europa en Latinoamérica todavía sigue siendo un problema bastante relevante de los jóvenes si sigue siendo un problema marcado la mayoría de jóvenes tienen que acceder a trabajos de medio tiempo donde les pagan poco con mucha rotación laboral muchas veces no están en planilla y cuestiones de ese tipo ¿no? y las minorías poblacionales las minorías religiosas las minorías étnicas etcétera también tienen este problema por causa de la discriminación entonces como son problemas que relativamente persisten no se cumple la predicción de la teoría ortodoxa de que únicamente se considera la productividad individual del trabajador en un mercado homogéneo ¿no? bien ya ven las características contrapuestas ¿no? en un mercado de trabajo primario es un mercado de trabajo donde sobre todo está el trabajador de cuello blanco en un mercado de trabajo primario el empleo es estable o sea sabes que vas a conservar tu trabajo por un tiempo masonable en un mercado de trabajo secundario precario puede cambiar tu contrato tal vez no te arreglan el contrato a los tres meses te pueden despedir en cualquier momento en un mercado de trabajo primario puede llegar a tener ascensos digamos piezas como el contador de la empresa puede llegar a ser diferente o diferente al punto trabajo secundario digamos si eres un obrero manual de una empresa entonces es un poco improbable que un obrero manual de una empresa vaya a llegar a ser diferente en cambio si son conocidos casos en que contadores llegan a puestos gerenciales y también el tema de salarios evidentemente los salarios son más altos en los mercados primarios que en los mercados secundarios entonces justo acá ven la imagen good jobs bad jobs trabajo bueno y trabajo malo trabajo bueno son los trabajos de mercados primarios ahí vemos a una señorita parece más o menos una ejecutiva que es una laptop en los trabajos primarios se trabaja con tecnología con capital la gente tiene más formación académica bad jobs mercados secundarios malos trabajos ahí lo que vemos es un ama de casa entonces probablemente no tenga tanta formación académica y esa es otra distinción entre el mercado de trabajo primario y el mercado de trabajo secundario así pues el mercado de trabajo no es algo homogéneo no es algo dado o no es algo que se decide únicamente en un ámbito técnico productividad marginal sino que se enmarca en un entorno institucional donde hay segmentaciones y divisiones en cómo considerar a los trabajadores muchas gracias bien vamos a pasar a las preguntas a ver primera pregunta buenos días docente compañeras en general esta mañana voy a esconderles sobre lo que es crítica a la teoría del capital humano antes que nada daré una pequeña introducción sobre lo que es el capital humano el capital humano fue creado por Schultz en 1961 y escrita por Becker en 1964 en esta sobresale que el humano a través de su vida genera un capital mediante la educación que es una base principal de todo ser ya que esta educación ha tenido una inversión grande para poder que el ser haya tenido una educación de calidad a continuación una de las críticas que ha sobresalido más es de una de ellas las diversas habilidades técnicas y las habilidades físicas y motora que tiene un ser humano gracias a esas diferencias y calificaciones es que en el trabajo el hombre pueda asumir puesto de trabajo elevado es de acuerdo a la educación que el hombre recibe un puesto de trabajo de poco también en una de ellas es que hoy en día el hombre elige la carrera por el salario que luego va a recibir la 30 anemia ya no es como antes que era por vocación por gusto a su carrera ahora hoy en día es todo lo contrario ha cambiado radicalmente en una de las de las preguntas que le plantearía luego es ¿cree usted que las críticas a la teoría de capital humano sean este críticas constructivas y sean analizadas con el fin que hoy en día el hombre elige la carrera mediante la vocación y no por lo económico ¿cree usted que es una crítica constructiva? ok, gracias gracias bien este por ejemplo es una cuestión que planteas una crítica se puede plantear de modo destructivo pero ya no los conceptos mismos yo creo que la crítica en términos de sus conceptos y sus perspectivas es una crítica constructiva ¿por qué? porque uno de los problemas de la sociedad capitalista actual es que vemos las cosas solo en términos instrumentales lo que se llama racionalidad instrumental por los investigadores por Heimer y Adorno de la teoría crítica la racionalidad instrumental consiste en que únicamente vemos las cosas en función de que sirvan de que sean útiles no vemos su contenido o su sentido o su esencia o su prescendencia sino únicamente cómo pueden servir en un entorno completo y en este marco de referencia un entorno capitalista bien, entonces la persona que tiene una amplia gama de potencialidades aspiraciones sueños y trascendencia en la teoría de capital humano es unidimensionalmente reducida al aspecto de que se ve como un capital que invierte en sí mismo para ganar más dinero y también se critica la teoría de capital humano por tener una visión demasiado reduccionista de la educación por ejemplo en la teoría de capital humano habría lugar para la poesía para que la poesía esté incorporada en la educación uno podría decir sí si es que la poesía es mentable pero ahí hay el tema hay ciertos elementos de lo que civilizacionalmente llamamos cultura espíritu o algo así que son valiosos y se consideran como valiosos y el hombre debe aprenderlos y formarse en esas cosas pero que no necesariamente van a servir en un mercado laboral o te van a dar un mayor salario pero son parte de lo que es el ser humano entonces a ver el ser humano se puede obsesionar con invertir únicamente en conseguir habilidades ser un ser humano más cualificado pero es un ser humano mutilado que tal vez en otros ámbitos no se está desarrollando tanto en lo que es tal vez su desarrollo de inteligencia emocional inteligencia espiritual relaciones sociales o también el tema interesante que tú mencionaste de la propia vocación el tema de que uno no se pregunta qué es lo que yo realmente quiero hacer qué sentido quiero dar a mi vida qué propósito quiero dar a mi carrera sino también se plantea con qué carrera puedo ganar más entonces ahí hay un problema se dice la teoría de capital humano es un poco reduccionista yo creo que es una crítica constructiva porque para el verdadero desarrollo como ha planteado el economista Martí Asem requerimos una expansión de capacidades y libertades pero si todos lo cerramos en un esquema reduccionista de cómo puedo ganar más edad en el esquema social que está no vamos a tener la posibilidad de actuar de acuerdo a nuestra vocación ¿por qué razón? porque no necesariamente lo que va a aumentar en la sociedad va a coincidir con lo que nosotros realmente queremos hacer pasemos a la segunda pregunta compañeros voy a hacer una pequeña intervención sobre el tema en este caso ya estaría comprobado que un buen salario puede atraer a los jóvenes profesionales la pregunta que yo le podría hacer en este caso sería sobre tu opinión ¿por qué no todas las empresas dan un buen sueldo a personas con alto nivel de la imagen? gracias sí es una buena cuestión a ver el punto de partida de tu pregunta es un poco lo que mencioné en la exposición que cuando tú pones un anuncio y anuncias un salario de bolivar tiendes a atraer a los mejores trabajadores a niveles estadísticos sucede en general claro siempre hay un margen de errores que puede fallar pero en general sucede ahora ¿por qué no todas las empresas hacen esto? bueno uno es un tema de restricción de costos o sea hay empresas que los niveles de ingresos que generan o las utilidades que generan o los planes financieros que han proyectado no son consistentes o coherentes o viables con cierto tipo de salarios elevados es un factor pero ese es un factor técnico relativamente evidente el factor más interesante es que hoy en día la maestría los doctorados los diplomados los estudios adicionales se han depreciado han bajado su valor ¿qué quiere decir esto? por ejemplo que en el Perú para un montón de trabajos te piden que tengas grado de magister entonces uno podría pensar que el efecto es que las personas van a ser más calificadas porque van a comenzar a tener grado de magister y todo eso pero si uno analiza la realidad en gran parte no sucede eso en vez de que las personas se vuelvan más calificadas lo que está haciendo o sea por tener un nivel académico más alto o tener un magister lo que está sucediendo es lo inverso el nivel académico de los magister está bajando para que la mayoría de personas puedan acceder a esos magister entonces hay un montón de universidades que están proliferando que dan magister grados de magister pues relativamente fáciles relativamente baratos y ese es un factor o sea que al exigirse como requisito que tenga siendo la magister de los diplomados o cosas así con tal de conseguirlo uno como sea se inscribe en algún sitio y como hay tanta gente que demanda eso lo que va a suceder es que eso da espacio que se pueda bajar la calidad y se puedan dar magister el estudio superior solo para que la persona tenga el cartón no necesariamente porque sea más formado entonces eso es algo que los empresarios también están incorporando en su decisión o sea saben que ya hacer magister no garantía nada y el otro tema es que todo el mundo tiene magister o sea así como los magister proliferan y ya se ponen como exigencia para hacer un trabajo ya todos los estudiantes tienen magister no necesariamente es que sean más cualificados pero todos tienen entonces como todos tienen ya no necesitas dar un salario muy alto para traer a un magister tal vez para traer a un doctor o a un PhD si requieres un salario más alto pero ahora bien para un doctor un doctor un PhD ¿dónde lo requieres? principalmente en el ámbito académico o sea no es muy eficiente tener una empresa un doctor porque un doctor es alguien que ya se ha formado en una cuestión académica profunda y en cambio el máster por lo general está más orientado a lo que es lo práctico y ojo alguien se ha formado como doctor ha invertido mucho más para tener un salario mucho más alto entonces básicamente son factores por lo cual las empresas no necesariamente están ofreciendo salarios demasiado altos para obtener trabajadores con grados académicos porque ya eso ha proliferado y de hecho ha bajado la calidad de los grados académicos al menos en nuestro país a ver la tercera pregunta buenos días por todos ¿puedo hablarles sobre el cambio del trabajo homogéneo al heterogéneo en las revoluciones industriales? bueno vemos que en las revoluciones industriales Europa sufre un gran cambio ¿sí? se pasa del trabajo que se hacía en las casas del trabajo manual del trabajo industrial ¿sí? también sufre cambios en la tecnología por ejemplo las máquinas a vapor los barcos a vapor también sufre cambios en las energías sufre el carbón surge el carbón surge la electricidad y se promueve el trabajo por género ¿sí? en este periodo de las revoluciones industriales Europa la Europa comienza a sufrir un cambio demográfico en sus personas debido a que las personas aumentan en regular tamaño el trabajo tiene un montón de mano de obra ¿sí? y esta mano de obra hace que hace que el salario de los trabajadores sea muy bajo y esto a la vez genera esto a la vez genera que los hijos de los trabajadores los hijos de los trabajadores tengan que trabajar desde muy temprano ¿sí? y hablando del trabajo por género a medida a medida de que las máquinas necesitan ser controladas se atiende un poco lo que es el trabajo de los obras se atiende más el trabajo de las mujeres ¿sí? mi pregunta ¿cree usted que los avances tecnológicos en las revoluciones industriales han afectado la desigualdad en las personas y por qué no nos han favorecido a todos en igualdad? ok exigencias tecnológicas han rendido a la segmentación de los mercados laborales ¿por qué? en la primera revolución industrial la tecnología era principalmente mecánica ¿cuántas personas estamos calificados para manejar tecnología mecánica? casi todos o prácticamente todos o sea solo queremos una habilidad física y una capacidad de aprendizaje mínima para ver cómo se maneja un instrumento mecánico o incluso un instrumento de vapor tampoco está tan complejo pero pensemos cuando vienen las revoluciones industriales y ya se requieren manejar programas digamos complejos para hacer proyecciones estadísticas financieras cuando vienen lo que son telecomunicaciones etcétera cuando la tecnología se hace más compleja ¿cuándo estamos capacitados? ¿cuándo somos capaces de manejar sin problemas? si es la tecnología compleja no todos no todos estamos capacitados antes en la primera revolución industrial todos podíamos manejar este tipo de tecnología o al menos la gran mayoría ahora en la tercera revolución industrial con tecnología más sofisticada más compleja como tú bien has mencionado no todos estamos capacitados entonces uno tiene que capacitarse ¿qué es lo que hace? inversión en capital humano se forma se forma como ingeniero electrónico como ingeniero de sistemas se forma en computación se forma en economía se forma en finanzas aprende a manejar programas y tecnologías etcétera el tema es que eso crea una división porque las personas bajo los recursos económicos no pueden invertir lo suficiente en sí mismos como para llegar a ese manejo tecnológico ¿no? otro tema la tecnología no está este extendida en todos los países ojo no todos los países pueden acceder al mismo estatus tecnológico que digamos Europa o Estados Unidos la formación tecnológica que tiene un joven de Latinoamérica tiene serias limitaciones comparadas con la formación tecnológica o la incorporación de tecnología en la formación de un joven de Estados Unidos sino también crear otro tipo de divisiones y sí efectivamente este se da lo que tú mencionas porque cuando la tecnología cambia las cosas eso se da en un esquema social donde hay ciertas personas que puedan acceder más a la tecnología que otras y ahí se va a generar segmentación el torre cuarta pregunta bueno este lo diría con todos este profesor este con los la información de mis compañeros que nos da me quería hacer así la pregunta si este como me puede decir el como es el sector público como agente económico con su limitación y su proposición si muchas gracias a ver este el sector público tiene una característica muy interesante y lo hace asemejarse a los trabajos primarios que es que hay estabilidad laboral por lo general a menos claro que este tiene un cargo político que solo dependa del periodo de gobierno pero la gran mayoría de burocratas tienden a estar relativamente estables la estructura del sector público entonces implica que hay unos cargos políticos que tienen más votación pero hay unos tiempos que tienen salarios más altos ¿no? porque se los ponen puestos especiales representativos y este trabajos burocráticos como la gente mesa de parte los asesores este jurídicos o las personas que manejan ciertos aspectos legales administrativos o institucionales que son un poco más estables y que no varían tanto aunque claro también hay diferencias entre gobiernos hay gobiernos que vienen y cambian radicalmente al personal otros que lo mantienen más estable yo quisiera ilustrar un punto brevemente que tiene que ver con lo que se llama la ley de Peter o el principio de Peter lo que dice este principio es que un empleado subirá puestos hasta su nivel de ineficiencia luego de lo cual se da despedido esa ley sobre todo es valida en el sector privado o sea la ley de Peter dice si tú estás en un puesto en el cual tú eres mejor que ese puesto en un momento va a suceder que te van a ascender en ese puesto aunque te hayan ascendido si tú de tal manera sigues siendo mejor más productivo y más eficiente que lo que ese puesto requiere te van a ascender y así hasta que hay un puesto que se corresponda razonablemente con tu capacidad y te puedes quedar ahí un buen tiempo con salario estable o bien llegues a un puesto donde sí sea tu capacidad y vas a generar ineficiencia y hasta puedes ser despedido el tema es que curiosamente en el sector público no se cumple tan rigurosamente la ley de Peter tú puedes obtener ascensos no necesariamente por demostrar tu eficiencia sino por cuestiones políticas o por compañerismos o por saber contactar dentro de la institución y una vez que llegas al ascenso puede llegar un puesto que esté por encima de tu capacidad de eficiencia muchas veces pueden haber puestos representativos burocráticos o de gestión dentro del gobierno donde los funcionarios no dan la talla para el puesto en el que han sido asignados de acuerdo con la ley de Peter dado que están en su nivel de ineficiencia ya deberían ser despedidos pero no vemos que suceda tanto eso porque lo que sucede un poco en el sector público es que a veces en vez de que sean consideraciones técnicas económicas o de productividad o eficiencia las que priman en ascender a alguien o dar un mayor salario muchas veces son cuestiones políticas institucionales o cuestiones hasta de otro tipo ¿no? entonces ahí habrían unas distinciones interesantes con respecto a lo que tú mencionas la estructura de lo que es el sector público y cómo se inamita vamos a la última pregunta la quinta ¿bien? buenos días profesor yo les voy a hablar de un factor más importante que hay el factor más importante que es el cual ayuda a que pueda predominar el mercado secundario del trabajo del país bueno como ya nos dijo antes el profesor hay el mercado primario y el mercado secundario en el mercado primario como profesor trata más de lo que es los trabajos más estables lo que tienen es los salarios más altos yo les doy un ejemplo por ejemplo en el mercado primario en el caso que entró el supervisor él antes empezó como un profesor ¿no? después como se fue ascendiendo y fue llegando a profesor es igual como un profesor cuando ya pasa de un profesor contratado a profesor nombrado el salario es más alto ¿no? y tiene un trabajo más estable entonces este sería un ejemplo de lo que es el mercado primario en lo que es el mercado secundario también podemos ver que uno de los factores más importantes por el cual es el mercado preliminar es la inmigración porque vemos que muchas personas de provincias ¿no? de otros sitios vienen acá a la capital ¿no? para buscar más trabajos a tener más estudios entonces ese es uno de los factores por el cual predomina porque la mayoría de las personas como tienen este que estudiar tocan un trabajo medio tiempo o tocan un cacho de los tres comillas que muchos de ustedes de nosotros conocemos y esos trabajos medio últimos no son tan estables y no tienen un salario tan alto entonces este mi pregunta por esta profesión sería la siguiente ya que uno de los factores más importantes que prevalece en el mercado secundario es la migración ¿usted cree que es posible que el mercado secundario reduzca? ya que nosotros si tenemos en cuenta que la cantidad de estudios superiores aumenta en otras palabras teniendo estudios superiores ¿usted cree que el mercado secundario puede reducir? muy bien gracias una pregunta muy buena y muy interesante para nuestro contexto y es especialmente problemático para nosotros o sea lo que nos está diciendo es si estudiamos más podemos confiar en que vamos a acceder de todas maneras a un mercado primario y también mencioné el tema de la migración yo quiero contextualizar esto lo que sucede en nuestro país es que en la década entre los 60 y los 80 migra un montón de gente de provincias a Lima y ahí lo que sucede es que surgen los pueblos jóvenes surgen los pueblos jóvenes y la gente que migra necesita conseguir trabajo pero el punto es ¿en Lima existe la capacidad productiva suficiente o la cantidad de puestos de trabajo necesaria para absorber a toda esa gente? no necesariamente entonces ahí surge el tema de la informalidad lo que hacen estas personas en gran parte es ellos mismos autoemplearse y comenzar a ser informales ponen bastante de los pioquitos el negocio de los chupetes cobradores de combi etc comienza a generarse un gran sector de lo que es sobre todo comercio informal a partir de estas personas que vienen de zonas de provincia entonces en ese contexto vemos que la cantidad de personas es mayor que la cantidad de puestos de trabajo ahora uno dirá ahora si nos formamos más podemos confiar en que vamos a ser un menudo primario lamentablemente hay que decir que no necesariamente porque depende de la cantidad de puestos de trabajo disponibles de acuerdo de acuerdo con el entorno productivo y empresarial de la zona en la que uno está entonces imaginemos que todas las personas que migran digamos migran un montón todos llegan a formarse todos tienen grado de magister serán todos contratados no necesariamente por más que tengan el grado de magister los puestos de trabajo son limitados y ese es un factor puestos de trabajo secundarios hay bastantes proliferan o sea cachuelos trabajo a medio tiempo trabajo sin estabilidad hay varios sobre todo en nuestros países con informalidad y su desarrollo pero puestos de trabajo primarios con estabilidad con buen salario que adquieran buenas cualificaciones profesionales y manejen tecnología no hay muchos entonces hay una grave dificultad y se constituye como un problema en la política económica que hay que saber abordar ustedes como empresarios pueden contribuir también a dar reforma a la sociedad para que la incidencia de ese problema se vaya minimizando eso sería todo gracias